En el catástrofe se hizo una reforma en el catástrofe, había muchas casas que no estaban declaradas y ahí se ha recuperado a la hora del pago, porque nosotros dijimos que para que funcionase el ayuntamiento teníamos que recuperar que todo el mundo pagase sus impuestos. Había gente que no pagaba los impuestos, ahora se están pagando, todos están pagando los impuestos. Entonces ahí es donde nosotros hemos recuperado. También tenemos un remanente de tesorería de cerca de 500.000 euros, que el sábado pasado parece ser que la reunión que hubo en Madrid con la Federación de Municipios nos han dado el pistoletazo para poder invertir. También han tenido ustedes mucho cuidado con la licitación pública, precisamente porque es de ahí donde se puede ahorrar mucho dinero. Principalmente cualquier obra o cualquier ejecución que se vaya a hacer en la manera siempre la sacamos a licitación pública. Desde grande a la pequeña, o sea, todo. Sí, sí, desde la más pequeña a la más grande. O sea, nosotros procuramos que las empresas que oferten sean, bueno, del pueblo, si puede ser, y también de otras localidades. Y la que más barata lo ejecuta, nosotros, siempre con la supervisión de nuestros técnicos, incluso yo mismo voy a... Yo siempre estoy acercándome a la obra a ver cómo se ejecuta la obra y si hay algún cambio, pues lo primero que me dimos es qué cuesta hacer ese cambio. ¡Gracias por ver el video!